Compita producción, calidad y distinción, en fotografía y video. 300 llardas, y después a carrera, se nos viene el comandante para la JT, la Moralia para Ramírez y para Randa Suárez. ¡Ánimo, ánimo señores, ánimo! Ahí tenemos ya los ejemplares dentro del carril, la Coneja Cuadra Armas, 300 llardas, y después a carrera, se nos viene el comandante Cuadra JT, la Soraya Cuadra Ramírez y el Farrandas Cuadra Quiroz. ¡Ahí le pedimos que se vayan preparando! ¡A las dos tiene que entrar el comandante Cuadra JT, la Soraya Cuadra Ramírez y el Farrandas Cuadra Quiroz. Nueve caballos eran las dos... ¡Échale, échale compas! La congala sana, tiene rayada la frente Vámonos Una, dos, tres, cuatro Uyuyuy Esta es otra historia Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazón tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz Lo llevaron En la cuenca En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas De Veracruz De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día Un día quisieron robarlo Y a Kansas City Su rancho De nuevo Se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril 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 de guichita Carril de guichita Quianzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brinco atravesado En el rancho En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido